Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy les estaremos dando a conocer las opciones para poder ver el partido de manera gratis y en vivo de nuestra selección Sub-15 que se va a tener que enfrentar a Puerto Rico, esto en tierras ticas por el torneo invitacional de UNCAF Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, empezamos Y antes de empezar a dar a conocer donde poder ver el partido de manera gratis Recordarles que la selección actualmente se encuentra terceros en la tabla de clasificación de nuestro grupo Donde se encuentran Costa Rica, Puerto Rico y la selección de Nicaragua En nuestro primer compromiso vencimos a Nicaragua En el segundo, ante el local Costa Rica caímos goleados sorpresivamente por 5 tantos a 0 Por su parte, Puerto Rico con el rival que tenemos que enfrentarnos hoy día Ganó a su tercer compromiso 3 a 2 ante Nicaragua y empató 1 a 1 ante Costa Rica Así que hoy la selecta necesita ganar, golear y por su parte esperar que la selección de Costa Rica No sume más de un empate ante Nicaragua para quedar primeros en la tabla de posiciones Está complicado, pero bueno, la selecta finalmente tiene que conseguir la victoria Sobre el partido, comentarles que ha sido cambiado de horario, esto por temas climáticos Así que ha sido movido para el día de hoy, pero a las 10 de la mañana, hora de El Salvador ¿Dónde pueden ver el compromiso de manera gratis y en vivo? Esto a través de Eleven Sport, la aplicación www.eleven-sport Ingresan el nombre de la selección de El Salvador versus la selección de Puerto Rico En el buscador y les va a salir el partido Va a ser transmitido de manera gratis, así que lo pueden observar allí O si no, también necesitaremos dejar el link aquí en la descripción de este video Para que ustedes puedan ingresar al enlace y poder ver el partido de manera gratis y en vivo Así que recuerda que si quieres salir en próximos videos No te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Sin más, yo me despido ¡Chao, chao!